Hola, bienvenidos de nuevo al videoblog de montaje de Fotovía Ríos Hoy vamos a hacer un saltamontes a petición de nuestro amigo Carlos que sabemos que le gusta mucho y que siempre que puede nos roba alguno de la caja pero vamos a montar uno para que no tenga necesidad de volver a hacerlo normalmente para hacer esta mosca utilizamos azuelos del 12, entre el 12 y el 14 incluso el 16 se pueden hacer más grandes pero hasta donde hemos podido comprobar aquí funcionan mejor estos números que he mencionado entonces cogemos un azuelo recto, un 100 en este caso cada uno sobre marcas y demás como tiene sus gustos lo colocamos en la tija, digo en el torno, perdón y comenzamos a enrollar la seda una seda más o menos del mismo color que vamos a utilizar el foin y vamos cubriendo la totalidad de la tija del anzuelo cuando hemos llegado a dos tercios aproximadamente vamos a colocar el foin en este caso cogemos como podéis ver una plancha de foin normal y corriente foin o maeva que lo llaman también otros y pegamos un corte de esta pieza ahora le cuadramos un poco la parte trasera para sujetarla mejor y los fijamos al anzuelo unas pocas vueltas una vez que hemos hecho esto yo habitualmente les pongo a los saltamontes un poco de dubin que tenga mucho brillo va a ser posible este tipo de color rojo o un tono rojizo justo en la parte trasera del anzuelo donde arrancaría la curva propiamente dicha del anzuelo y ahora lo veremos cuando gire la mosca se quedaría por la parte de abajo entonces venimos hacia adelante con la seda marcamos un poco con las uñas que siempre nos va a ayudar y sujetamos la seda así lo que conseguimos es que la mosca sea más fuerte podríamos tumbarlo entero y atar solamente aquí pero las moscas suelen quedar un poquitín más fuertes y resistentes así no es por otro motivo por el que las hacemos de este modo continuamos montando si hacemos un 8 sobre la tija del anzuelo es más difícil que el foan se gire vamos haciendo 8 continuamos montando en ocasiones toda esta parte de aquí del anzuelo también la puedo cubrir con tincel hay días que lo hago y hay días que no en este caso los tomo, digo, y perdón, con tincel no, con dubin para darle brillo estaba pensando en brillos y me dio el tincel volvemos a marcar con las uñas ¿veis? y ahí han quedado tres pequeños segmentos de acuerdo, ahora estiramos un poquitín el foan o maeda, que lo llaman otros vamos estirándolo si os dais cuenta estoy haciendo una parte recta fijando una parte recta ahí está ahora que hacemos vamos a colocar las alas ¿de qué montamos las alas? pues de rafia rafia de saco normalmente o en este caso es de una cuerda no sé de dónde se ha caído esta cuerda pero el truco es que sea una rafia que tenga una tendencia al color azul porque todos los que os hayáis fijado en cómo son los saltamontes que encontramos en el campo cuando vuelan suelen tener las alas o bien azul o bien rojas entonces nosotros solemos montar los saltamontes con alas azules cogemos la rafia y la fijamos en el anzuelo para que no se quede hecho toda una pieza cortamos con una aguja le abrimos las alas un compañero mío utiliza una carga de limas vieja para hacer esto mismo pero vamos para que no se quede hecho un bloque y luego además nos va a dar una ventaja que es que no se gira a la hora de lanzar una vez que tenemos hecho esto cortamos el sobrante por encima de las alas azules que le vamos a poner un poquito de pelo de ciervo nada es mínimo lo que le vamos a poner cortamos una porción de pelo tiramos todo lo que nos sobra veis como va cayendo y lo colocamos aquí sabéis que el pelo de ciervo hay que montarlo primero despacio y luego más fuerte para que no se gire bueno aquí tendríamos un poquito de pelo de ciervo le metemos la uña y este es el aspecto que va a tener nuestra mosca por la parte de arriba mientras que vamos montando cortamos sobrante y si os dais cuenta la salida de montaje se ha quedado en la parte delantera de la mosca casi pegándolo ¿por qué? porque ahora vamos a poner una pluma de un cuello viejo pues cogemos una pluma de estas más un poquito más largas que ya prácticamente lo utilizamos por otra cosa la limpiamos un poquito fijamos y cortamos y cortamos sobrante ahora vamos a montar la pluma pero la montamos hacia atrás hacia la curva en vez de ir hacia la cabeza como sería un montaje más estándar vamos hacia la parte trasera vamos montando ahí se queda la pluma y la fijamos con la serie de montaje que le hemos dejado atrás del todo ahí parte y ahora vamos a coger la parte del foan que sobresalía por delante del anzuelo y la vamos a tumbar tumbamos y fijamos esta parte la podemos cortar ahora con esta tala la mosca nos da lo mismo normalmente no se suele escapar pero si se te escapa mientras que estás montando puedes volver a tumbarlo hacia delante ahora como está cortada ya no pondría simplemente hago un nudo aprieto un poco vuelvo a hacer otro nudo me da igual que se queden pisadas las plumas vale lo único que queremos es una sensación de movimiento en el agua y ahora ya giramos hasta que parte y aquí tendríamos hecho nuestros altamontes de foan si lo veis bien con su pluma y demás pues nada hasta la próxima hasta el buen día montando hasta la próxima hasta la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.